¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a este último capítulo del año de tu podcast de cine y televisión favorito aquí. Al cine con las amigas, una tradición que partió con una pequeñita sección, el cine con la diva y que ahora se ha transformado en la casa de las personas que ven tele y ven películas y les gusta opinar porque sí, como una. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, sobre todo este año, que ha sido una locura invitar a tanta gente, conocer también personas. Yo pude conocer a mucha celebridad que invité, cumplí fantasía, estuve a Paracetamol, a Belén, a mucha gente de invitada este año, ha sido un año muy entretenido. Y para el recuento quise invitar a mis amigas, pero antes de presentarlas, quiero darles las gracias a quienes me acompañaron este año. No solo me protegieron en el podcast, sino también en mi piel. Un aplauso para Eucerin con sus protectores solares que están ahí en mi piel los 365 días del año. ¿Ustedes ya eligieron sus regalones? El mío, por supuesto, que es el Oil Control, ahora porque mi brote de espinilla me dijo, amiga, hay que controlarte. Y recuerden que todos vienen con tres variedades. Está la sin color, con color claro y tono medio. Si lo que buscas, en vez de controlar el sebo, es ayudarte a disminuir las manchitas que están, acompañar un tratamiento para quitar tus manchas, pigment control esta opción y también, por supuesto, que está el Photo Aging Control para pieles más maduras o pieles más secas también. Yo en invierno uso acto ese. Así que ya saben, para cada necesidad tienen a Eucerin, que es más que un protector solar. Es casi como una base de maquillaje, casi como un mejor amigo a Ana. Pero en serio, muchas gracias nuevamente a Eucerin, que nos ha acompañado con Aquafor, con los protectores solares, siempre en mi baño, en mi cartera, en mis labios, en mi piel y en mi corazón. Pero bueno, dicho eso, es hora de presentar a mis amigas, a ellas con las que nos gusta pelar, ver tele, ver realities. De hecho, ahora estábamos viendo Gran Hermano antes de empezar a grabar este podcast, así que quiero darle la... Día no trabada, pero no importa. Quiero darle la bienvenida a mis amigas, María José Castro y Tamara Ñañez. Podríamos decir que ese es el crossover de Alcine con las amigas, con el club de lectura. Tamarita Ñañez, Tamarita Ñañez, Tamarita Ñañez, Tamara Ñañez. Tengo por aquí en la intro de libros, a ver, ahí está. Mira, mientras tú pones la intro de libros, yo voy a proceder a sacar la maleta que dejaste con la rueda apoyada en mi sillón, Valeria. Así que te voy a pegar un charchazo a lo lejos. Violencia. Eso, has elegido violencia el día de hoy. Es que se me fue porque la puse ahí para abrirla. Eso pasa por todo el suelo, por el piso, y vas y lo dejas en mi sillón, donde hay veces donde estoy desnuda ahí. Ya, pero mira, han pasado tantas cosas por la chonfladuna. Una rueda más, una rueda menos. Perdón, Tamara, perdón, Tamara. ¿Cómo estás tú, Tamara? Tú no me odias, ¿verdad? Tú me quieres, ¿cierto? A ti te pongo la música. Ahora no te odio, Tamarita Ñañez, Tamarita Ñañez. Ahí les puse la música. Agradecía, agradecía. Primera vez que nos invitan a este podcast juntas, Tamara. No, hablamos de Hércules. Verdad, hablamos de Hércules. Sí, sí. Sí, no, pero ha pasado de todo en este podcast y va a seguir pasando porque este es el recuento de fin de año. ¡Tambarita Ñañez! Sí, ha sido un año para mí personalmente de mucho terror. He visto mucho cine de horror. ¿Ustedes sienten que han visto más de un género este año en televisión, en cine o no? Siento que en general estoy muy agradecida como persona que le gusta Broadway y los musicales, que haya habido harto musical este año. Es verdad. Mucho musical. Harto biopic, entonces he estado como muy contenta en ese sentido. Estás agradecida. Estoy agradecida. Estoy agradecida. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Yo por mi lado debo decir que este año ha sido uno de los años que menos he ido al cine en la historia de mi vida. Bueno, yo fui con Tamara, vimos Black Adam en el cine. Fue nuestro regreso al cine juntas. Yo vi Minions dos veces en el cine. Una vez por tu culpa y otra por mi sobrino. ¿Te gustó? Sí, buena Minions. ¿Y cuál otra vez más? Quiero decirte algo, Cote. Creo que no vi otra película en el cine. Aparte los Minions. Aparte los Minions creo que no. Pero, pero ¿cómo? Igual los Minions fue una gran película este año y fue un gran podcast que hice con Paulito. Sí, sí. Estuvo bueno esa capítulo. Mi invitado favorito en este podcast. Sí, que también, bueno, vimos. Y en mi corazón. Pero Batman la viste este año también. Batman. Ahí está. Sí, pero yo no la vi en el cine. Batman Minions. Yo fui a ver Batman seis veces al cine. ¿Seis? ¿Seis? Por razones obvias. Me pasé. Un aplauso para Tamara. ¿Alguien quiere ir conmigo al Roberto? No, pero está bien. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Saluda a mi amiga Caro, saluda a mi amiga María Ignacia, saluda a toda la chiquilla. Y voy a reiterar un consejo. YouTube. Dior Om. Aquí persinándome. Dior Om. Ah, los comerciales de Dior Om. Agradecido con Dior. Gracias a Dior. Gracias a Dior. Gracias a Dior. Me da risa porque en el podcast de Navidad de Amicas con Coté le estábamos dando gracias a Armani. Gracias a Casas de Moda. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, este año el revival de Crepúsculo ha estado hardcore. ¿Tú fuiste al cine también a ver Crepúsculo? Ay, fue el Crepúsculo. Fui tan feliz. No, y el Crepúsculo. Fui tan feliz. Yo estoy muy pica con eso. Coté, no puedo ir. No solo no pude ir porque yo los jueves trabajo esta tarde, entonces no llegaba a la función. O sea, sí, pero no. Fue muy como así. No, no alcanzaba, Coté. No, no alcanzaba, pero al final algo ese día hubiese alcanzado igual. Exacto. Pero yo no compré la entrada porque ese día tenía algo planificado y al final no lo hice, pero los jueves trabajo esta tarde. El punto es que estoy muy picada porque tratamos de hacer una campaña para que nos pescara... Cierta cadena de cine que nos ignoró. Literalmente. Le mandamos al gerente de marketing y nos ignoró. No saben nada, que se perdieron. Se perdieron. ¿Cuántas amicas le pusieron? Algo a la amica, algo a la amica. Así es. Veníamos soñando desde principios de año con este crossover. Veníamos soñando desde que en TikTok se hizo viral que hay maratones. Ah, maratones. Morimos ignoradas. Morimos ignoradas. Yo creo que la maratón tiene que ser como en un cine más indie, así como esos que son como de cine arte. Este año yo... O pornografía. Cine alemán. Exacto. Cine alemán pornográfico. Fui al cine pornográfico. Lo pasaste muy bien. Lo pasaste muy bien el cine pornográfico. ¿Pero qué viste? Taxi Driver. Ah, claro. Yo me acuerdo que yo iba a los ciclos de cine, cine arte asiático. También. Y iba a cine arte a lo mío. No, yo en Valpo. Sí, hipo. Y siempre sentía como que igual cabra chica, haber tenido 19 años, prejuiciosa. Siempre pensaba que si me sentaba ahí me iba a embarazar o me iba a dar tida. Así como el mito de la aguja con tida. Como que ahí era. Oye, esos mitos hueones de los 90. Los 90, que no vuelvan. Los 90. Bueno, volvieron. Nosotras que hablamos de... Volvió mal 2000. De cierto capítulo. De cierto libro chileno. El de Cristian de la Fuente. El de Cristian de la Fuente. Pero cuenta como libro chileno. No fue editado. Está editado internacionalmente. Pero no fue... Llegó a Chile ese libro. Yo creo que no. Pero yo creo que si es que está escrito por un chileno, ¿es chileno? Sí. Ah, pero ¿es chileno? Ah. Es. Bueno, es como de la Fuerza Aérea. Así que igual... Igual es. Es. Es como que él desfila para la parada militar. Pero con Coteca vivimos como en un agujero del conejo de ver mucha generación 2000. Sí. Y los 90. Qué buena época fueron los 90. Sí, pero extrañan algunas cosas. Algunas cosas, sí. Al regreso a la democracia igual había esperanzas. Bueno, también como por ejemplo Titanic. Que el 19 de diciembre se cumplieron 20 años, no 25. 25 años del estreno. Y está todo el mundo con que James Cameron creo que fue el que dijo. Pero si no cabía en la tabla, está como con las pruebas científicas. James Cameron dijo que no cabía. Lo ha dicho varias veces. Igual que no cabía en la tabla, es como déjenlo ir. Y además ahora, el próximo año, se va a estrenar el 14 de febrero en cines en Estados Unidos. Vamos a ir. Bueno, por supuesto. Eso yo no me lo pierdo. Yo fui a ver 18 veces el cine Titanic. Bueno, me estás hueviando. 18 veces el cine. Yo la fui a ver dos veces, no más cuando era chica. Yo fui a ver 18 veces el cine y me gasté todas mis, todas mis planas. ¿Liraste las 18 veces? Bueno, hasta el día de hoy mi mamá me huevea porque yo me puse a llorar la primera vez. La primera vez que fui a ver Titanic, estaba tan enamorada de Leonardo DiCaprio que fuimos unos asientos porque era lo que había. Que era como muy adelante. Y mi mamá hasta el día de hoy me huevea porque yo empecé a llorar. Se murió Leonardo DiCaprio. Entonces hasta el día de hoy me huevea. El noy, el leonado. ¿Sabían que tengo un oro navideño de Titanic? Sí, tienes un barco. Sí, me lo regalaron mis suegros. Ah, verdad. Ay, qué conocimiento. Eso es conocimiento de suave. Qué sé con mis suegros. Yo tengo una polera que tiene que ir a esa, para ese magno evento si estrenan la película. Igual, yo confieso que como la daban partida en TVN creo que. Sí, en dos partes. Sí, en dos partes. De hecho el VHS está en dos partes. Como que la idea de verla entera igual es como... Es que hueona, te digo algo, verla entera no es tan larga. Hay películas más largas, hueona. De hecho, Avatar dura como cuatro horas, ¿no? De hecho, me invitaron a la ban premier y Valeria dijo, Valeria no quiere y tiene sueño. Es que yo no lo pasé muy bien en la 1. El único buen recuerdo que tengo en la 1 es que fui con Coté. Bueno, de hecho, nuestra primera... Como que sé yo, nuestra amistad. Sí. ¿Tú me creerías que yo no he visto Avatar? ¿En serio? Nunca he visto Avatar. Es como ver los pitufos, dijo Carmen. Sí, sí. Y sé que es Pocahontas y todo lo tanto, pero nunca fui a ver Avatar al cine. Y después nunca la vi como en la tele entera. Entonces sé de qué se trata y tengo como... Sí. Pero nunca me he sentado como a ver Avatar. Yo lo único que recuerdo de Avatar es que se me hizo Eterna. Sí. Y yo me marí. Eterna. Me marí, también lo pasé pésimo. Nos llevamos los lentes tres de la casa. Nos llevamos los lentes sin querer y compramos unas hamburguesas de queso del McDonald's antes de... Y las metimos adentro. Y nosotras... ¡Oh, que somos malas! Somos malulas. Somos malulas. Sí, y ahí se selló nuestra amistad. Bueno, en todo caso decirte que yo creo que pensando en mi experiencia crepúsculo, imagínate ir a ver Titanic así como on fire, con puras minas así como gritando. Espectacular. 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 Y creo que esa experiencia me parece muy entretenida, la idea de ir al cine a ver algo que ya todo el mundo vio y como comentar, como comentar en un grupo. No, y es como gritar y es como... Yo te fui fan de Crepúsculo en el momento. Entonces yo fui a la Javan Premier. Y todo. Y todo. Y era un chillerío. O sea, esa güeya era... Salía el Eduardo y era como... O sea, fue un chillerío antes y ahora. Y yo te comenté, había una pareja al frente mío que igual, amiga, que es ubicada, pero igual me dio pena porque era como... Y era como, amiga, ¿en serio? ¿En serio querían ver esta güeya? Pío la mente, como... No, espérate. No, espérate. My monkey, vení. Y nosotras. Ahora viene otra la escena. Ahora viene esta otra. My monkey, vení. La mejor escena del cine. Bueno, ¿ustedes sabían que esa escena se demoró tres días en rodarla la directora? Oye, sí. Sí, igual. Amo que la Cote ha visto todo el behind the scenes. Lo amo. Es que es muy bueno el behind the scenes. Mucho. Porque en cierto momento de su carrera todos se arrepintieron de haber estado en esa película y ahora que se volvió kids ya lo acepta. Katherine Chadwick, ¿cierto? Sí. De hecho, ¿sabías que esa canción? Ah, ya. Fue una de las pocas canciones que se compuso de la banda sonora para Crepúsculo. Porque la... ¿Cómo se llama la de...? La Haley Williams, obvio que había leído los libros. No, y era muy fan. Sí. Muy fan. Ahí me encanta. Hay una parte que dice... What kind of man are you are if you're a man, I don't know. Ería un hombre, ¿no? My monkey man. Ay, todas las canciones son tan buenas. Todas las películas tienen una canción. Gracias por tanto. Amo Crepúsculo. A mí, por culpa de Crepúsculo me pasa que cuando estoy como en Algarrobo o en Tunquén, que tienen como bosque y hay mar, cantilas como... ¿Dónde está my monkey man? Yo la última vez que fui a Viña, le dije a mi hermano Francisco, le dije, Pancho, si está nublado, tenemos que ser contenido, como que estuviera en la push. Estuvo soleado todos los putos días, güey. Por la cresta. Ya, pero se quita después, po. Pero es que literalmente no la mandara en parca. La push, es verdad. Oigan, pero este año quiero recordar algunas de las series que estuvieron ahí, que nos marcaron, que nos acompañaron. Una que a mí me encantó y que un poco, no sé si a ustedes les pasa, cuando veo un personaje que a mí me gusta mucho, pasa a ser parte de mi personalidad un poco. Me pasó con Amélie en los 2000, ahí en Valparaíso, ahí en la Fiera Artesanal. Sí. Me creí en París. Yes. Y acá me pasó, igual cuático, que fue con Inventing Ana. Ustedes la vieron. Por supuesto que la vi. ¿No le dieron ganas cómodas de estafar a un millonario? No. Y que le diera tanta vergüenza a esa persona que no me denunciara, porque cómo van a estafar a un millonario, como lo de la vieja en la tarjeta de crédito. Esa es mi fantasía, estafar a una vieja y que no me denuncie. Cachai que cuando yo vi Inventing Ana dije, yo no podría mantener esta mentira. Sí, yo tampoco. Porque creo que la loca era una mentirosa profesional, como esa gente que cuando te mientes se cree es un mentira. Absolutamente. Entonces, básicamente, yo no podría. No, no me daría el cuero. Como que la primera mentira es como, adiós. No podría. Igual, yo quedé con la sensación de que Ana Delvey, como que es parte del mundo de la Julia Fox, que son como unos socialités. Bueno, es pa'l hueveo. Entonces, cuando estaban el free Ana Delvey, la gente después de la serie apoyándola, igual me dio tanta risa lo que vino como... Como el barullo post. Claro. Y Ana me encantó, es una jugosa, tal. Todo el mundo así como que suelten a Ana porque estaba detenida con la parte de inmigración. Sí. Y ahora la liberaron, po'. Sí, ¿no? Y anda con su... Como con este... Yo le digo viper, yo sé que no es un viper. Con esta cuestión... Con la tovillera. Con la tovillera. Y anda vendiendo NF... ¿Cómo se llama? NFT. ¿Cómo se llama esas cosas? Ya, pero sí, entiendo lo que es. Exacto. Ella es una artista. Yo siempre he creído, si ella hubiese conseguido el crédito del banco, ella hubiese hecho su organización. No sé si habría vuelto la plata, porque era buena para gastar la hueá. No, absolutamente. Pero de que la buena lo hubiera hecho, lo hubiera hecho. Su organización y lo hubiera hecho bien. No se habría ido como con la plata al tiro. No, para nada. No, yo creía en Inventing a Ana. Y bueno, la Julia Garner, que también es súper reconocida por Ozark. Yo lamentablemente no entraba a Ozark, porque no quería meterme desde la pandemia en series que sean demasiado oscuras. Yo siento que, si bien sé que son series distintas, porque tocaban temáticas muy parecidas, yo estaba muy full como Breaking Bad, como que en mi casa estábamos viendo Better Call Soul, entonces era como, no sé si quiero ver Ozark. Entonces por eso la he tenido como muy ahí, siendo que entiendo que es súper buena. Sí, sé que voy a caer, pero todavía no es mi momento. Yo Inventing a Ana fue una de mis grandes series de este año, así como The Sandman, que yo creo que ahí Cote no la vio, porque no es muy de la onda de la Cote. No, ¿de qué trata el Hombre Arena? El Hombre Arena es un personaje de DC Comics. Así es. Que llegó a su cúspide cuando lo agarra el escritor Neil Gaiman, que es como un grande. ¿Cachai? Dentro del universo de... Sandman es parte de muchas deidades. Yes. Que está... Él es Dream, pero está la muerte, Death. Hay muchas... Que es su hermana. Claro, que hay. Y tiene muchas deidades. Y el cómic en específico de Neil Gaiman habla de cuando un tipo ocultista, por un error, porque quería atrapar a otro ser, atrapa a Dream, a Sandman. Y lo tiene atrapado por varias décadas. Entonces hay gente que quiere la cagada en el mundo. Hay gente que no vuelve a despertar y todo un rollo. Entonces después él se libera y empiezan las consecuencias. Y es todo un universo muy entretenido. De hecho, de ahí sale Lucifer, que después fue su serie. También tuvo sus cómics. Este es cuando Lucifer se cansa de ser el administrador del infierno. Entonces se va a Los Ángeles a vivir y tiene un bar. Yo creo que hay visto esa serie porque es de un huevo muy mino que sale como... Y es inglés. Minísimo, es el Lucifer. No, sí sé quién es el Lucifer. Ya, puede ser Lucifer. Como personaje sale de Sandman. Perfecto. Pero por cosas como entre cas, derechos y para que no se mezclaran unas cosas con otras. Universos. Pusieron otro Lucifer en... Acá es la Christy... Ay, ¿cómo se llama? La Wendolin. La Wendolin Christy. Exacto. Que es la misma, la directora... La directora Alina. La Alina. Ella. Que hacía Brienne the Tart en Game of Thrones. En Game of Thrones. No, ella es un súper buen Lucifer. No, es un súper buen Lucifer. Que había todo un mito urbano con el tema de The Sandman. Se trataron de hacer películas durante muchos años y nunca se pudo porque era como... Ay, es tan increíble este universo. ¿Constantin no pertenece también como a este universo? Sí, también. Ya, sí. Era como, es tan increíble este universo que no podremos jamás llevarlo a la pantalla porque nunca va a superar a la imaginación. Ya. ¿Qué? Es que son así los nerds. Ya, po. Es como un poco el mito de Dune. De Jodorowsky. Sí. Tengo tantas buenas ideas que igual hay que decirlo después de ver el documental. ¿Dune se atrenaó este año o el año pasado? El año pasado. Ah. No, pero con Dune de Jodorowsky efectivamente uno cuando empieza a ver las ideas que tenía el web y la cantidad de gente que metió el barco el web, tú te das cuenta que más allá de que nunca existió la película, la cantidad de influencia que tuvo. Sí. La cantidad de weas que le robaron en otras películas. Exacto. Desde Star Wars, desde, no sé, Alien. Entonces igual... Mi país, mi país. Sí, yo sé que ese caballero lee Anos, pero mi país, mi país. No, es igual. Tú sabes que está el web, igual uno lo quiere. No sé. Es como horrible, pero igual. Sí, sí. Es como ese tío horrendo, pero que igual... Dice guay horrenda, pero tú decís, ya si no va a cambiar, ya no cambió. Entonces igual lo perdona. Igual le tiene cariño. Sí. No, pero The Sandman tenía un poco esa mitología y había mucho miedo a la hora de pasarle mucho más con Netflix que cuando ha pasado cosas del anime, ponte tú. O nunca olvidemos Death Note. Nunca olvidemos Cowboy Bebop. Yo no la quise ni ver cuando caché la... Oh my God, puta que sufrió con Cowboy Bebop. Me hacía el casting, yo creo que estaba hecho muy bien, entonces no sé cuál fue el problema. No quiero saberlo tampoco. No, no quieres entrar ahí. ¿No quise verlo? No. Yo vi dos capítulos y fue como... No, ¿por qué Cowboy Bebop? Tenías al corgi. Sí. No, terrible. Salgamos de ahí, salgamos de ahí. Bueno, The Sandman fue muy bueno. Moonlight. Yo creo, quiero decir que este año las series, o en general Marvel no me produjo nada muy power, no he visto todavía Wakanda Forever, pero Moonlight, yo sé que a mucha gente le gustó Oscar Isaac ahí de... Es que yo tengo mami issues y daddy issues. Entonces Moonlight me dio en la madre. Y la canción fue instantánea. Every day I wake up and start to wake. Conchala, lo era, me fui a la mierda, lo puse al tiro en mi Spotify y ha estado ahí desde ese momento. A mí me pasa con esta que, o en general con el universo Marvel, con lo que pasó con la Miss Marvel. Sí. Creo que de todo lo que vi este año, mi favorita fue T-Hulk. Absolutamente. Y no es porque sea la mejor serie, no creo que lo sea, sino por lo divertida que es y porque Tatiana Maslany, güey. No, Tatiana Maslany es una cosa de otro universo, por así decirlo. Creo que está en otro universo, está en otro rango. Puta la buena serie. Yo creo que esa es la definición perfecta. Es una mujer de rangos. Exactamente. Bueno, es que un fan black. Pero sabéis que, mira, más allá de que, ah, es la cuarta pared y que la güey, y que las mujeres, feminismo y la güey, a mí sabéis lo que me pasaba, sentí que era una serie muy como de superhéroe, no sé, pero que me hacía sentido a mí. Entonces, me da lo mismo si a la crítica le gustó o no, güey, que se agarrara a, perdón, no hace spoiler. No, que se agarrara a de, o sea, de, no, a ver débil. A ver débil, güey, güey. Matt Murdock ya me tenía, pero enganchadísima cuando hizo el cameo en, 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 en Spider-Man. Y yo ahora cuando salió acá fue como, coño de su madre, qué buena esta cuestión. Bueno, otra serie también que la rompió este año fue La Casa del Dragón. La Casa del Dragón. Con Matt Smith, el doctor favorito, Cote. Es mi doctor favorito, sí. Más que David Tennant. El mío es David Tennant. Ya, es que me gusta mucho David Tennant, pero creo que en esa época Matt Smith era como el lolito revelación, ¿cachai? Y era jovencito y era minoco. Bueno, no puedo decir que David Tennant no es minoco. Ah, yo creo que David Tennant cuando apareció. Pero es que, yo creo que la relación de Amy Pond con, con el doctor a mí me mató. Bueno, yo me la lloré tanto cuando murieron los Ponds. Es buenísima. Yo tengo que decir que con lo de los Ponds, lo he dicho en muchos capítulos, en muchos podcasts de esta, de este abanico. A mí cuando se me va el personaje que me gusta, yo me pico. Y la serie muere. Entonces cuando se fue David Tennant y llegó Matt Smith, yo fue como este chuche, su madre. Yo me bajo, me bajo, me voy. Yo estaba como así también, pero Cote... A mí también Cote me lo dejó de vuelta. Y ahí fue como... Lo bueno es que tenía como harto material en ese momento para poder rever de una. Fue como, no, es verdad. Ya, pero volvamos a la Casa del Dragón. A los Targaryen y a los Hightower. En esa misma línea, yo lo dije en el capítulo de la Casa del Dragón, Tamara ha tenido su corazón bastante roto. Ella no quería creer en el amor. Ella no quería creer en más mentiras. Entonces me costó. ¿Con Game of Thrones? Sí. Me costó entrar. Yo encontré que estaba al nivel de las primeras temporadas. Absolutamente. Y bueno, y el elenco increíble. La historia. A Negroni. A Spagliato. A Spagliato. With Perseco on it. Stunning. Amo el hecho de que una de las grandes cosas que todo el mundo le dio susto era esto de como que casi en dos o tres capítulos se cambiaban completamente el cast. ¿Cachai? O por lo menos los personajes principales. Porque lo hicieron súper bien. De hecho, el rey, el que se toma la corona, ¿Aegon? Sí. El hijo de la reina, el actor que lo hacía de adolescente es el hijo de David Tennant. Sí, po. Con la Georgia. Que es la hija del Doctor. Del Doctor Cinco. Así es. Bueno, y fue como, ay, Doctor Who siempre me dio. Todo. Bueno, siempre Doctor Who, Harry Potter y Game of Thrones son como una mezculanza. Y hay otra. Ah, algo de Jane Austen. Así como alguna miniserie de la BBC histórica. Siempre, siempre. Siempre. Siempre, siempre. No, encuentro que Game of Thrones regresó en gloria y majestad. Yo estoy muy feliz. Sí, yo también. Pero creo que una de las series más power, yo sé que Merlina, no vamos a mencionar Merlina porque ya la hablamos. La hablamos la semana pasada, pero es una de las series de habla inglesa más vista, casi más vista después de Stranger Things. Sí. Bueno, esa es otra. La número uno que yo tenía aquí en mi lista es Stranger Things, que para mí la llegada del personaje nuevo de Eddie. A mí fue como ahí. Ahí yo me di cuenta que la gracia que tienen estos directores, entre los hermanos Duffy, es crear personajes que uno adora. Desde el personaje más extra, Barb. Desde Barb, que era un personaje creado para morir. Yo todavía quiero justicia para Barb. Es muy loco porque creo que pasan muchas series de Netflix que las primeras temporadas suelen ser más emocionantes y que después flopean muchas. Mucho. Como por ejemplo Sabrina y varias otras. Y a diferencia de esas, esta ha logrado mantener la expectativa y yo me, literal, devoré Stranger Things. No dejé ni el streaming. Bueno, lo vi todo. Es heavy por lo que dices tú, porque cada temporada ha tenido como personajes nuevos. Pasó con Max, pasó con el novio, el que hacía Sam, que hacía Sam. El señor de los anillos. El señor de los anillos. No me acuerdo el nombre del personaje, pero era adorable. Sí, era el polo Lola Huirona. Siempre logra como hacer estos personajes que... No, y cuando tenían, ¿cómo se llamaba? El ruso que tenían secuestrado. El ruso que tenían secuestrado. Bueno, y todo el arco de Rusia me encanta también. Sí, amo, amo. Y ahora que está Hopper ahí, también. No, pero mira, salió una canción en Saturday Night Live sobre los gorditos. Y amo los edit en TikTok mostrando, I got a big boy. ¿Y por qué echamos de menos al Hopper gordito? A mí me gustan todos. Es que Hopper es sensual el weón. Hopper, mijito, horrible. Es súper mino. Yo creo que a mí me gustan todos los Hopper. Sí, todos los tamaños. Todos los Hopper. ¿Por qué me voy a quejar de los Hopper? Yo sé que no es canon, que supuestamente Eddie podría ser bisexual y tenemos una relación con Steve, pero amo todos los edit y todo el fanart. Siento que la Tamara de Tumblr volvió con ese chipeo. Bueno, yo me hice una chaqueta, una de mezclilla que tenía y le puse estampado del club. Ah, del Hellfire Club. Sí, no, igual es que a mí me pasa con Stranger Things que veo la foto de los cabros como están ahora. Y digo, no, no, ya está muy grande. Ya fue. Perdió la magia. Y después miráis la serie, está increíble. Yo solo pido que por favor le cambien el look a Bill. Oh, pobre cabrón. Justicia parece el look. Justicia para el... Sí, pero igual en la época. Bueno, otro personaje muy entretenido de la serie es el amigo de las pizzas. Oh, y sí, que él aparece en una película que a mí me encanta. Creo que él aparece en Booksmart. Sí. Que es la película de la Olivia Wilde. No, yo no vi la de... Bueno, me refiero a la primera de ella. No vamos a hablar de Don Worry Darling. No vamos a hablar de Don Worry Darling porque la vi y quedé como igual entretenida. Pero siento que era tan entretenido lo que pasó alrededor de la película que opacó la trama. Oye, ahora que dijiste de... Dijiste... Una frase dijiste y me acordé de las otras películas que vi en el cine, po. ¿Cuál viste? Vi las películas que estaban nominadas para los Oscars. Fuimos conjuntas. ¿Te acordás de una maratona? ¡Perdad! Língula y Pisa. Eso, las Pisa. ¿Qué más? Las Pisa. Las Pisa. Las dominos Pisa. A mí me gustó, Ana. A mí me gustó eso. A mí también. A mí me gustó, Caleta. Ay, gracias. ¿Cuál es la de las Pisa vimos? La que ganó Koda. A mí no me gustó. ¿La de la casa? No. No, pero Koda la vimos en el cine. No, yo la vi en mi casa. Yo también la vi en mi casa. Yo vi la japonesa que a todo el mundo se quedó dormido. Koda también me encantó. A mí no me mató. Sentí que he visto Caleta de películas que me producen como las mismas sensaciones. Pero no vimos otra en el cine. Me acuerdo haber visto otra en el cine. Sí, yo creo que vimos otra. No me acuerdo. ¿El nombre del perro? Ah, no. No salió en Netflix. Sí, es buena. Y me dormí. A mí me encantó. A mí me encantó esa. Porque es una película de venganza. Vendetta. ¿Para mí o papá? Sí, acá era para mi mamá. Mamá. Sí, es verdad. Oigan, chiquillas, antes de que sigamos y vayamos ya a la zona de películas de este año, quiero que hagamos una pausa porque Mindy nos tiene un consejito y vamos a ver también qué estreno nos espera para el 2023. ¿Les parece? Ya, démosle. Noticias al instante es presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Y por supuesto que no podemos comenzar sin antes darle las gracias a Mindy. Un aplauso para Mindy que nos acompaña. Y si así todo, ya estamos llegando al final del año. Y si aún no terminas de comprar los regalos y quieres ahorrarte filas y todo el estrés de estar comprando última hora, te tenemos este consejo. Regala algo único. Regala algo especial. Regala salud y bienestar a quienes más te importan. ¿Con qué? Ojo con esto. Con las gift cards de sesiones de Mindy. Solo tienes que ingresar a mindy.cl slash gift card y listo. Cada tarjeta viene con una tarjeta especial para ser enviada por WhatsApp. Así que ni siquiera necesitas tener algo físico. ¿Qué te parece? Encuéntralas en mindy.cl y síguenos en arroba mindy guión bajo ps. Mindy. ¿Qué tienes en mente? Un gran aplauso, por supuesto, para Mindy que nos acompaña siempre en esta sección donde yo te informo sobre las novedades del mundo del cine y la televisión. Pero como es el último capítulo de esta temporada, quiero contarte qué estreno se viene para el 2023 y voy a partir con algo que estamos esperando muchas personas. Y se trata de The Whale. La película protagonizada por Brendan Fraser adapta la obra de Samuel D. Hunter a vueltas con el declive y hasta suicidio de un profesor de universidad que tras la muerte de su amante decide dejarse llevar. La forma de castigarse su particular penitencia por haber abandonado a los suyos detrás de la pasión no es otra que comer, deglutir, ingerir y tragar. Esta película tiene fecha de estreno acá en Chile para el 4 de enero del 2023. Babylon tiene fecha de estreno el 20 de enero del oscarizado director Damien Chassel. Babylon es una historia épica original también, ambientada en Los Ángeles durante los años 20. Protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva. Junto a un reparto coral donde destacan Jovan Adepo, Lee Jung Lee y Jan Smart. Una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación de los albores de Hollywood. Para los amantes del universo Marvel, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania se estrena el 17 de febrero. La primera de las tres películas de la fase 4 del MCU ya está lista. Ant-Man y la avispa Quantum Mania es la tercera película de la franquicia de Ant-Man y traerá de vuelta una emocionante mezcla de viejos y nuevos personajes. Con el regreso del director de Ant-Man, Peyton Reed, los fans de Marvel deberían estar entusiasmados con la tercera secuela. Y para el 20 de enero del 2023 tenemos el estreno de Decisions to Live. Hae Jun, un veterano detective, investiga la muerte sospechosa de un hombre en la cima de una montaña. Pronto comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella lo va a desestabilizar. Me encanta cuando se combinan tramas de detectives que se enamoran de las posibles victimarias, ¿sí o no? Una de las películas más esperadas, yo creo, de este año 2023 es Cocaine Beer. Exacto. Oso, cocaína. Thriller impulsado por el personaje inspirado en hechos reales que tuvieron lugar en Kentucky el año 85. La producción narra a través de un thriller que se entremeja con el género de acción, la historia de un oso que se vuelve muy violento luego de ingerir una bolsa de cocaína de 35 kilos por accidente. Se trata de una adaptación cinematográfica basada en hechos reales que ocurrieron en Kentucky, como les dije, el año 85. Esto se estrenaría el 24 de febrero de este próximo 2023. Y el regreso de un gran de Creed III. El 3 de marzo se estrenaría la tercera parte de la nueva saga del boxeo sobre el hijo de Apollo Creed, personaje al que conocimos en las películas de Rocky, que llega a los cines, como les dije, el 3 de marzo. En esta ocasión, Michael B. Jordan no solo retoma su papel de Adonis Creed, sino que también se pone detrás de la cámara, exacto, para dirigir la cinta. Jonathan Mayors es quien interpretará al rival en esta oportunidad. Y ojo que DC Comics también nos trae cine este año. Aquaman y el reino perdido se estrena el 17 de marzo. Jason Momoa retoma su papel como el héroe acuático de DC Comics en la segunda película propia de Aquaman. No sin polémica por la participación en el metraje final de Amber Heard tras su juicio con Johnny Depp. La película finalmente verá la luz en las salas el 17 de marzo del 2023. En esta entrega se desata un poder antiguo y Aquaman debe forjar una alianza incómoda con un aliado poco probable para proteger a la Atlantidad y el mundo en general de la devastación irreversible. Una de las películas que más estoy esperando personalmente es la cuarta entrega de John Wick. El 24 de marzo es la fecha que tiene para estreno. La cuarta entrega de la franquicia John Wick dirigida por Chad Staleski se estrenará el 24 de marzo y traerá de vuelta a Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Ian McShane a la franquicia. Tras el éxito de John Wick 3 para Bellum, la cuarta película probablemente continuará donde lo dejó en la tercera, obviamente. Y tenemos nada más y nada menos que a Bill Skargar de villano dentro del elenco, así que le tengo muchas ganas. Otra franquicia que vuelve pero ya en su sexta entrega es Scream 6 el 31 de marzo. Tras el éxito del regreso de Scream, la reciente nueva entrega de tan popular saga de terror Slater que perdía de la numeración por el camino, sus responsables no dudaron en confirmar hace unas semanas la sexta parte que llegaría próximamente. Pues bien, Scream 6, que es el título provisional, ya tiene fecha de estreno, está previsto para el 31 de marzo. Además, una de sus grandes estrellas, la actriz Courtney Cox, ha confirmado su regreso una vez más. Sin embargo, se dice que Sidney no estaría. ¡Qué raro! Una película esperada pero temida al mismo tiempo es Mario Bros. que volvería a las pantallas, pero no en live action, por suerte, el 7 de abril. Muchísima expectación e incertidumbre existe en torno a este largometraje. Sobre todo porque Nintendo e Illumination lograron mantener en secreto los detalles más importantes del proyecto. Super Mario Bros., cuyo estreno está previsto para el 7 de abril, está siendo dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. También vuelve Marvel con Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que sería estrenada el 5 de mayo y que vendría a ser el cierre de esta franquicia muy exitosa de héroes poco conocidos antes de la película. James Gunn regresará al universo Marvel para una última incorporación a la icónica franquicia de Guardianes de la Galaxia. Chris Pratsoy, Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel y Bradley Cooper retomarán sus papeles protagonistas, mientras que la estrella de Picsmaker, Chukubui y Wuhi, creo haberlo dicho bien, retomará sus papeles de villano en esta oportunidad. Será un villano extremadamente poderoso y complejo. Las dos primeras películas fueron éxitos de taquilla, con la original ocupando número 1 del 2015. Y no es de extrañar que la tercera entrega sea la película más esperada del 2023. Probablemente los fans van a llenar los cines, se sabe. Y otra que esperamos muchos es La Sirenita, que llegaría en teoría el 26 de mayo. Tal y como sucedió con El Rey León, La Sirenita sorprende al recrear la vida real en live action, el asombroso mundo del clásico animado. Asimismo se confirma que la actriz Halle Berry, no la conocía, Hale Berry creo que se dice, si no me equivoco, conocida por su papel en la serie de comedia Growish, encarnará a un Ariel que volverá a cantar parte de él. En una canción clásica que de seguro va a atraer mucha nostalgia. Personalmente es mi favorita dentro de las canciones principales de las películas de princesas de Disney. Y la segunda parte de Spider-Man, un nuevo universo, llegaría el 16 de junio. Se trata de Spider-Man cruzando el multiverso. Después del exitazo que fue la primera parte, que además se evolucra a la mejor película de animación, se ha hablado mucho sobre las aventuras de Miles Morales, Spider-Man y Peter B. Parker en el multiverso. Cruzando el multiverso es la primera de dos secuelas planificadas que llegarán el 2023 y 2024 para completar una trilogía y naturalmente ambas añadirán a nuevos personajes. La que no sabemos si llega o no finalmente es The Flash. En teoría se estrenaría el 23 de junio, pero con todas las polémicas con el protagonista Ezra Miller, está en dudas. Indiana Jones 5 también está con fecha, sería el 30 de junio. Y aunque la quinta entrega de la franquicia será la primera que no esté dirigida por Steven Spielberg, hay muchas razones para emocionarnos porque trae de regreso a quién? A Harrison Ford. Otra franquicia que vuelve es Misión Imposible, con su séptima entrega el 14 de junio. Oppenheimer. Poco se sabe en cuanto a los detalles de la trama de la próxima película de Christopher Nolan, la cual llegaría el 21 de julio del 2023. Pero hay que decirlo, su reputación la ha situado entre las más esperadas del 2023. Barbie también tiene su estreno en la pantalla grande en formato live action y se estrenaría el 21 de julio. Con los protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling. Y gran elenco hay que decirlo, vieron el tráiler, a mí me encantó. La Monja 2 se estrenaría para mi cumpleaños, qué lindo, el 8 de septiembre. La saga del conjuro sigue dando alegrías a Warner y tras las primeras entregas y el primer spin-off sobre Annabelle, llegó otro con La Monja. Y desde el 8 de septiembre los espectadores podrán echarse temblar en las salas de cine en teoría, porque hay que decirlo, la 1 es malísima, nadie muere. Dune parte 2 llegaría el 3 de noviembre del 2023. La épica adaptación de ciencia ficción de Denis Villeneuve de la novela de Frank Herbert arrasó en el mundo del cine el año pasado y nos puso muy incómodos cuando cachamos que Zendaya salió demasiado poco. Timothy Chalamet hará su regreso y la secuela probablemente tendrá un papel más importante para Zendaya, mientras que se rumarea que otros papeles importantes del libro serán ocupados por estrellas como Florence Pugh y Austin Butler. Otras películas que estamos esperando para el 2023 son Balada de pájaros, cantores y serpientes del 17 de noviembre. Esa es la fecha que tiene en teoría. Viola Davis ha sido la última en incorporarse al reparto de Balada de pájaros, cantores y serpientes como la doctora Volumnia Gaul, la vigilante jefe de los juegos y una retorcida científica responsable de la creación de varias de las criaturas mutadas que pululan tanto Panem como en el sangriento torneo. Estamos hablando de una precuela con la historia de Snow, el villano de Juegos del Hambre. Wonka sería estrenada el 15 de diciembre, o sea, fines del 2023. Había una larga lista de candidatos para interpretar el chocolatero, pero quien se llevó el papel es Timothy Chalamet, por supuesto. No me imagino a otro actor, hay que decirlo. Cuéntame si hay una otra película que estés esperando para el 2023. Creo que se viene muy bueno este nuevo año. Noticias al instante fue presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Volvemos aquí con las chiquillas y es momento de hablar de las películas del año. Hay muchas que no vi, como dice Coté. ¿A quién engaño? Estoy en la lista de Rotten Tomatoes y hay mucha película que no vi, que no te les diga. Pero al tiro me sale en la portada uno, una que yo dije, bueno, sí. ¿Cuál? Top Gun. Conche tu madre, Top Gun. ¿Vos está la hueá buena? ¿Vos está la hueá buena? Nunca pensé que iba a querer unirme a los halcones de la FAT. Ah, no, Tamara fue por hombres. Por hombres. La escena en la playa. Dios mío, gracias. Un aplauso. Eso es cinematográfico. Joder, eso es cinematográfico. Joder, eso es cine. Yo les voy a decir algo. ¿Saben por qué a mí me interesó Top Gun? ¿Qué? Les voy a decir. La única, el único motivo por el cual yo me motivo y dije, Top Gun, la cual no fue a ver al cine, pero miren. Pucha gallita. La canción de... A mí me gustó. Sí, pero podría haber sido más. Ah, yo la encuentro épica. No, sí es épica, pero no pasó mucho con ella. Ah, tú decís como las repercusiones. Se supone, o sea, weón, tú pones Take My Breath Away y todos pensamos en la primera de Top Gun. Sí, pues. Entonces yo sentía que iba, concha tu madre, Lady Gaga, vamos. Sí, era una canción más genérica, pero la película yo encuentro lo mejor que la original. Lo dije. A mí no me quedó tan, no lo pasé tan bien con la original. Será, no sé, es que yo soy muy honesta, yo me crié viendo Top Gun y a medida que iba creciendo, o sea, además de toda esta como cuestión de lo hemoerótico que eran, de que supuestamente como... Obvio que eso es lo que le gusta a cámara. Ay, hombre. En la primera Top Gun, el compañerito de vuelo es... Gas. Gas, es que yo tampoco vi la primera Top Gun. Ah, ya, ok. Es, eh... Val Kilmer. Ah, Val Kilmer. Val Kilmer es como el villano, por así decirlo. ¿Por qué yo pensaba que tenía algo que ver con el que el presidente de Estados Unidos... Bill Pullman? No, el presidente de Estados Unidos en Scandal. No. ¿No hay que ver? No. ¿Sabís dónde sale el de Scandal? En Ghost, la sombra del amor. Sí, en Ghost, la sombra del amor. Pero no tengo recuerdo de que saliera... No, ah, estoy pulando jugo, entonces. No, 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 es que a lo mejor efectivamente sale, pero no tengo recuerdo de que saliera... Voy a buscarlo. ...el presidente... Palmer? No, no es Palmer. Bueno, bueno, a ver, la cosa es que como que la teoría que hay es como que esto de I need feel, feel for speed, y se hace el high five en la una, son súper humoróticos. Sí, todo, pero uno en general como que ya se acostumbró a que... Y las dos, ya... Esa es teoría. Yo no la iba a ir a ver al cine porque town cruise y aviones, y yo dije, ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y me empiezan a salir los edits de los hombres... Y ahí está Mara. ...desnudos en la playa. O sea, te están en traje baño. No, 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 no. ¡Tamarita Yáñez! ¡Tamarita Yáñez! Todo lo que es a Sheik Dados, así, jugando voleibol. Y yo dije, oh my gosh, tengo que ir a ver esta. ¡Caro! Tenemos que ir a ver esta película al cine. Y fuiste a verla. Yes. Bueno, hay otra película de este año que la Cote le llegó al corazón, que salió al principio de año, que fue Turning Red. ¿Ah? Y yo cuando lo vi, sentí que era... Yo hice un podcast aquí con la... Con la vida córdoba. Y yo siento que es la película de Cote, de la infancia y la vida de Cote. Yo me sentí muy identificada con Red en general, con la protagonista. Esa es linda. Sí. I never said no party. Y se viene el spin-off de la banda. ¡Ay, en serio! No sé si lo vieron, que se hizo viral, porque hicieron como una... No sé si una premiación o un evento como de personas asiáticas, como en el mundo del entretenimiento. Y llegó... Y llegaron los cantantes de O-Town. ¡Qué buena! Weón, la Sandra O, que es la voz de la... No, es O-Town, weón. ¿Qué es? O-Town. Mira, Tamara. No, era Fortown. ¡O-Town! Porque O-Town es My Liquid Dreams. My Liquid Dreams, My Liquid Dreams, My Liquid Dreams. O-Town. Bueno, Fortown, que la encuentro épica. Siento que tiene una narrativa tan linda de el paso de ser una niña, la adolescencia, ¿cachai? Como la relación que tenís con tu madre, forjar lazos, aceptar los orígenes. Aceptar tu orígenes y también aceptar tu propio camino. Eso, tu propia identidad. Es bonita. Es bonita. Amo que el nuevo villano de Disney sea... Los traumas. Los traumas familiares. Claro. Y salemos los traumas familiares. Y a mí me pasó con Encanto que cuando la vi yo dije, esto era como que sentí que no había resuelto bien el trauma familiar. Y me dio a Turn in Red y dije, oh. Sí, yo debo decir que Encanto a mí no me motivó mucho. Me tampoco. No me gustó. No se habla de Bruno usted. Sí, yo te admito. A mí Red... ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú! De hecho, yo Red la vi... La he visto más de dos veces. Bueno. La dejó así como de fondo. Sí, yo también la he visto más. Y me da risa porque mi sobrino le puede decir... Cuando viene le digo, mei mei. Y dice, no, mei mei no quiere mei mei. Ay, está chato el pobre. Está chato, la vio muchas veces. Pero que así que tengo un peluche además de la mei mei. Sí, pues, es hermoso. No mei mei no. No mei mei. No mei mei. Creo que deberíamos hacer algún tipo de disfraz de eso porque yo necesito... De mei mei. Cote de mei mei. Cote de mei mei. Y yo quiero disfrazarme la mía que tiene la... Tú eres la amiga. Como, ¿cuánta gente cuando la vi? Y además que mei mei es fanática de la limpieza cuando habla del plumero. Of course. ¿Cómo soy yo? Absolutamente. La amiga de origen indio soy yo. La que es como así. Ay, los hombres. De hecho, como que le agrega el músculo. Sí. ¿Era yo? Sí. Y es que estábamos todas ahí. Es que yo creo que a nosotras, a las millennials, que nos pegó mucho esa película, es porque está ambientada un poco en esa edad, en nuestra época. Y nosotros teníamos la edad de mei mei cuando están ocurriendo los hechos, ¿cachai? Y entonces te sentís muy identificada con la historia. Era para nosotras. Era para nosotras. You never born on my mind. On my, on my. No, y la banda suena es muy buena. Que es el hermano de la Billie Eilish. ¿Con la Billie Eilish? Sí. Secor. Secor. Sí. Secor. El Finia, el Finia. I never met nobody like you. Me encantó la banda sonora, toda una película que me encantó. Hay otra que yo creo que, pero personalmente fue mi película favorita del año. Ya. Y yo creo que ustedes no la vieron. ¿Cuál? Everything Everywhere All at One. Sí, la vi. ¿La viste? Sí. ¿Hay algo que te haya tocado una fibra? Todo. Es muy heavy porque siento que toca mucha fibra y muchos temas en la película. Yo lo comenté acá en el podcast con el Tomás Burich, que es un cabro que viene de una familia de gente sensible, de gente que tiene contacto con su lado más emotivo y fue bonito compartir experiencias y hablar con él del tema. Pero yo creo que fue muy heavy porque yo estaba, cuando la vi, sentada con mi hermano mayor, que tiene más de 45, no revelaré eso. Ah, claro, no me acuerdo. ¿A quién engaño? No me acuerdo. Estaba, tenía sobrinos chicos al lado, entre 15, 14 años. Tenía otro de 10 años también ahí. Y a todos nos tocó algo distinto. Sí. No sé, alguien, la relación de pareja, la relación con su mamá. A mí me tocó todo, aunque no tengo pareja, pero mi relación con mi pareja imaginaria. Pero fue heavy como una película que era de todo al mismo tiempo, te podía tocar distintas partes de tus traumas a tal punto de que el amor es lo que más importante, como dice él. Te lo resumo así nomás. Así es, el amor. El amor, el heterosexual. No, fue muy, muy bonita. Qué película más linda. Yo no sabía que un par de piedras me podía hacer llorar tan fuerte. La escena de la piedra. Y en silencio. Y en silencio. Bueno, a mí me pasó que... ¿Cache lo que puede hacer una piedra con Google Eyes? Hacerte llorar así, pero con hipo, así como en desesperanza. A ver, digamos que las piedras al parecer fueron el protagonista de este año. Porque no olvidemos que en Minions un conflicto se da porque... Stuart. Sí, pues. Stuart. ¿Estú es el que entrega la piedra? No. No, es el Minion más bebé. A ver. Ah, no, pues... No, es el Minion bebé que intercambia el medallón por una piedra con ojos. No, no es... Es Stuart, ¿po? Es Stuart, sí. No, no es Stuart. Es el Minion bebé. No, no es Stuart. No es Stuart ni Kevin. No es Stuart ni Kevin. Es el Minion bebé. Se llama... Martín. No. Juan. Es el... Luis. Acá me sale que se llama Jerry, pero no. Carl, es que me sale mucho. Es Jerry, ¿no? No se llama Jerry. Pero no es... No es ni Kevin ni Stuart. Claro. Que son los más grandos. ¿Cómo se llaman los Minions? A ver... Uy, hola, güey. ¿Cómo? Yo no me sé los nombres. Acá, la lista completa de los nombres de los Minions. Hay 48. Bueno, yo nunca pesqué los Minions en mi vida y no sé por qué este año por el meme. Yo creo que me obsesioné. Y ahora estoy pinchando con un Lolo. Es Otto. 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 Hermoso. Bueno, no. Son más lindos los Minions. Tú le ves, la como una papaya. ¿Representan acaso a lo peor del capitalismo ese trabajador que no le importa si está haciéndole mal a la sociedad, pero lo va a hacer por cumplir los estándares del patrón? Sí. ¿Eso fue lo que terminaron con Paolito? Ajá. Sí. Pero me gustan. Sí. Hermoso. Yo fui muy feliz con este año con el amor de los Minions. Bueno, la película X, ustedes no la vieron. ¿Cuál es X? Es la que viene, que en teoría Pearl es la precuela. Ya, no, no la vi, pero sí cacho. Sí, sí cacho. Esto ya es el terreno del gore. Yo creo que este año a nivel terror y gore hubo muy buen cine. Bueno, yo hice una especial con la Belenaza sobre el universo Anabel y hablamos de muchas cosas, pero después tuve a Diego DeVit, que es un chico que hace humor en TikTok, todo en redes sociales, pero también sabe mucho de cine. De hecho, él estudió en la misma escuela de los directores de Everything, Everywhere, All At Once. Ah, alish. Y me decía que el chiste de los dedos de esa película era muy chiste del humor de sus compañeros. Entonces, como que le chocó que la gente le diera tanta risa y él como, bueno, todos weyan con eso. Muy gracioso. Pero con él comentamos muchas películas. Y Pearl y X, yo creo que son una gran adición al universo del terror. Sí, absolutamente. Y la actuación de la Mia God cuando está en Pearl. Qué buen momento. I'm a star. Sí. Yo sé que ahora ya es un meme, pero... Para mí ya es como entre la actuación de Blonde y de la Ana de Armas, la actuación de I'm a star. Ay, Blonde. Qué buenas actrices. Sí. No, mira, a Blonde yo no la he querido ni ver. No. Así que por eso no la he comentado. Me dijeron, ¿cuándo van a comentar Blonde? Y me encontraban gente que le encantó y gente que la odió. Yo solo voy a decir con Blonde dos... Para mí son dos frases. Chari. 24.500 veces. Chari. Chari. Y decir como... Si tú no estuvieras, yo no me habría casado a esta edad. Si tú no estuvieras, yo... Me muero. Qué heavy. Se me había olvidado esa weá. Noventas. Bueno, qué heavy. Oye, todo el mundo se quedó de la película con el... Con el feto que habla. Con el feto. Eso es Blonde. Sí, pero todos están de acuerdo que ella está muy bien. Y es el tipo de papel que le dan a la gente del Oscar. Sí. Pero que lata que sea por una película tan mala. Es verdad. Eso es mi punto. A mí me gustó mucho una que también sé que ustedes no vieron, que es Barbarian. Ya, Barbarian yo no la quise ver. Es súper cerda. Sí. Es súper cerda. Eso me dijeron. A ver, que también es cine con... Sí. Es que para mí este fue el año de ver terror distinto. Hace rato que el terror está evolucionando y uno ve que hay gente que está haciendo cosas nuevas. Salió una nueva VHS. Hay varias películas que era muy entretenida. Y dentro de ese género, para mí mi favorita yo creo que es Pearl. Pero igual Barbarian me pelea al corazón. Hay gente que le cargó porque además se hicieron muchas expectativas. Mucha gente dijo como... Esta es la mejor película del año, por favor, vayan a verla. Y es súper asquerosa también. Va y veis cualquier chocolate. Pero es esa película ya como cuando uno ve Parasite. ¿Quién es el verdadero parásito? Tipo, Naya Fácil. Claro. ¿Quién es el verdadero bárbaro en esta película? El monstruo que come pedazos de gente, más o menos. O los hombres. Entonces una que anda en esa parada en la vida es... Los hombres. Pero yo no puedo pasar esa barrera del chocolate. Me da risa el concepto que le digan el chocolate. Absolutamente. Asquerosa. A mí una vez también en un live me preguntaron como... ¿A qué se refieren con el chocolate? Sangre, amiga, sangre. Como que yo literal soy esa persona así. ¿Te tapáis? Sí, mal. Yo no soy de... Bueno, voy a sincerarme con algo. Creo que lo dije en el podcast de cine pasado. Yo veo películas por TikTok. Sí. Amo esos resumen. Bueno, yo cuando veo... Pearl la vi por TikTok. Hay películas que a mí me da... Yo sé que me da lata ir abierto. Don't worry, darling, también la vi por TikTok. Ah, no. Esa yo no. Esa quiero verla todavía. Parte 1. Y me dan risa a veces las descripciones. Sí. El hombre loco no sabía que iba a ser su mujer despiadada. Te ha salido una que es como de... Un hombre muy millonario tomó a su esposa y la dejó arriba como de un... Sí. Ah, pero eso es una serie. Sí, pero... Con las historias de American Horror Story. Lo dejó arriba de una estantería. Estantería. Porque era una trophy wife. Exacto. Es muy estúpida esa historia. También la he visto. Pero me da mucha risa que me la resumo por TikTok. No, yo a veces veo teleseries coreanas o japonesas que me da lata ver porque de repente son tres años para que se ven las manos y de repente me dicen, pero ya, la veo y te lo resumo. Igual, decirle a la gente, hola, mi nombre es Tamara Yáñez y yo soy súper pro-spoilers. Entonces a mí no me lo arruinan. De hecho, muchas veces como, güey, es que no sabía que quería ver, viéndolo y spoileándome, es como, ahora quiero verla completa. Sí. Necesito, necesito entender el contexto. Bueno, me pasó cuando vi este año The North Man, la película donde Alexander Skargar sale sin ropa mucho rato. Lo que es nada. Y como, completamente nudo. Y muy salvaje. Entonces para una que, claro, una que le gusta a los hombres y uno dice ya, no hay que cosificar y después está viendo The North Man. Fue bacán. Pero fue ir a ver El Rey León. Sí. Fue ir a ver El Rey León. Y uno sabe, ya ve el tráiler y tú decís, ya, de no, hicieron Hamlet. Con la de Lord Joy de Nala. Amo que mucha gente cuando hablaba de North Man era como, güey, en El Rey León. Y yo como, gente, es Hamlet. ¿En serio? Ya, pero igual uno dice como. Mira, soy bibliotecaria, yo voy a agarrar eso y lo voy a defender. Es básicamente Tamara diciéndome, Clules es Emma, María José. Ah, yo cuando me enteré, gran, qué palpita. Como ya, pero, culturicémonos, bacán. Yo soy súper pro de esas cuestiones, pero igual como, amigo, es Japón. No es El Rey León, es Hamlet. Ya, pero yo la vi y dije, ¿dónde está Rafiki? Rafiki era la Bjork en la película. Sí, pues, sí, eso era. Qué palpita gracioso, Rafiki Bjork. Rafiki Bjork, verdad. No, pero a mí me gustó harto la película. Fotográficamente es preciosa, la pasé súper bien. Ahora, son estas películas largas, porque como Shakespeare no hacía los tres actos. Hacían diez mil, eran como cinco en El Rey León. Sí. Me encanta decir En El Rey León, ¿no, Hamlet? Entonces, igual, pero era divertida, igual, porque era este hombre ruso, bruto, y el rey era citanco. Ana de Lujoy. Y yo así como, oh, qué hombre, y todo barba, y todo era horrible lo que pasaba, y la mamá era muy mala, y todo era muy malo. Porque es Hamlet. Pero era como, ya sabéis que dale, vos dale, vos dale, matelo a todos, no importa. Pero sí, esa narrativa un poco del hombre ancestral, primitivo, ruso, me recuerda mucho una de mis historias favoritas del mundo de la historia del cine de Disney. ¿Qué sería? Que es Fantasía. Cuando Fantasía hizo estos cortos con música clásica, había uno de esos compositores que estaba vivo, Tchaikovsky. Y hacen la consagración de la primavera, que es una historia de un ritual de los aborígenes ruso, pero al weón de Disney le pone los dinosaurios. ¿Esa historia es? Tchaikovsky lo vio y dijo, qué wea más mala. Si te pico mi obra, ahora todo el mundo va a pensar que lo hice por los dinosaurios. Y me quedé un putesivo. No sabía esa historia. Yo tampoco. Este conche es una fantasía, yo creo que es, me gusta mucha película de Disney, pero es la que tiene mi corazón, porque cuando chica, bueno, era mi sueño dirigir una orquesta y me decían, el narrador es Sipo. Pero siempre cuando, yo me acuerdo cuando estudié música, nos contaban así, ese conche, su madre, de virtud. Ahora todos los weones, cuando escuchan la consagración de la primavera, ¿qué van a escuchar? Van a pensar en los dinosaurios. Ahora debo escuchar la canción. ¿Sabís quién me queda a mí de Fantasía? Siempre son las hipopótamosas. Las hipopótamosas bailan. Con los cocodrilos. Esa es como la, aparte de Miquel, Aprendiz de Mago, con... Claro, pero igual mi Fantasía es ver como... Inundando la casa por no saber limpiar. Hay que achar cuando hacen funciones de películas con orquesta en vivo. Sí, absolutamente. Mi Fantasía es un poco hacer eso. Como... Ya tengo. Como ver así, por ejemplo, se hizo con Metrópolis. Bueno, hagámoslo con Crepúsculo. Con una orquesta en vivo. A ver. ¿Ya está Cote con el YouTube? Sí. Ah, sí, pues. Los dinosaurios. T1 hizo, supuestamente en su mente, Tchaikovsky, para mí es uno de los padres de las bandas sonoras, igual, como en sonido. Hay harto de eso, pero... Pero, claro, el otro buen le puso... Dejó volar su imaginación. Y Tchaikovsky dijo, no, po. Era mi imaginación, no la tuya. Disney y la con... Sí, siempre me ha dado risa esa historia. Pero está bien, si Disney igual hace lo que quiera. Total, ahí tiene su cabeza flotando. Futurama. Claramente. Sí, pero bueno. Han habido muchas películas y muchas series este año. Chiquilla, ¿hay alguna que ustedes dicen ya, este año, de todos los que hemos nombrado? Pero, ¿cuál es la serie o película que ustedes dicen más disfrutaron? Es que te lo comenté fuera de micrófono. Estoy muy confundida con lo que vi este año, que no sé si es de este año o de cosas atrasadas. Es que yo no sé qué pasó este año. Para mí ayer fue año nuevo. Yo tengo. ¿Qué cosa? Estoy en un conflicto igual, porque mi película favorita del año yo creo que Red. Me encantó, la disfruté mucho. Pero, por otro lado, en series tengo un conflicto. ¿Con qué? Porque me gustó mucho Stranger Things. Me encantó Merlina. Vi también la última temporada, bueno, la temporada nueva de... Ay, las hueonas que usan la de monjas. De Handmaid's Tale. La hueona de las monjas, perdón. Y yo como... Es tarde, es tarde. No, pero yo cambio de hábito. Claro. Whoopi Goldberg de Handmaid's Tale, que también es una serie que me devoré muy... Bueno, igual algunos capítulos los vi como al mismo tiempo, porque la estrenaban en Paramount. Semanalmente. Semanalmente. Pero creo que lo que me pone más contenta a mí como persona de hábitos es que haya regresado de Nani a HBO Max. Un aplauso. Entonces creo que para mí eso es mi favorito, volver a mis habitudes. Bueno, a mí me pasó que este fue el año en que descubrí su sechón, que yo no la había visto. Ay, qué hora. Claro, la temporada nueva también. Pues dije, viene la nueva temporada, la voy a ver y estoy obsesionada. Creo que en abril del próximo año, 2023, regresa su sechón. O sea, cuando yo escuchaba que hablaban de la última escena de la tercera temporada, que era tan buena, y yo veía imágenes como... Y cuando la vi, me acuerdo de mí. Esa fue mi reacción. Caché que yo empecé a ver su sechón con Paolito desde la segunda temporada. Cuando la empezaron a estrenar en la segunda temporada, nosotros con Paolo vemos pocas series juntos, porque Nico es muy ansioso, no le gusta ver series de corrido. Yo soy de las que ve series de una. Ya, perfecto. Entonces su sechón la empezamos a ver en paralelo a los estrenos. Ah. Cachá, y es una de las pocas series que vemos juntos porque es como, ah, viene capítulo. Claro. Estrena en HBO Max y después se sube el tiro. Exacto. Siempre nos gusta esa cuestión de verlo por la tele. Caché, es como viene su sechón. Y la vimos así, la tercera también, la segunda y la tercera. Y ahora que viene la próxima, yo debo decir que en la última también me obsesioné con los edits de TikTok. Así como Tami. Sí. She knows. She knows. I know she knows. Esa es la cantidad de videos que le conocen. Yo les confieso algo. Yo soy tan influenciable como ustedes saben y hago parte de mi personalidad de todos los personajes que me gustan. Yo, por culpa de Chauvin Roy, empecé a comprarme camisa blanca. Yo sé que ella no usa tantas. ¿Qué elegancia? Dije. Y tu tomo de timeless. Y tu tomo de timeless. No, pero bueno. Y ella dije, bueno, me encanta. Qué gana de dejar más ser ella. Amo que Chauvin es como, como es la única hermana dentro de puros hermanos, la manera en que le sacan las chuchas. Como hueones adultos comportándose como cabrones chicos. Cuando se pegan. Es chocante, pero yo digo, igual. Pero de ahí tú no te ves que esos pendejos, po. Y cuando, yo creo que una de las escenas más cringe del año es cuando Kendall rapea. Concha de tu madre. Fue el año pasado se estrenó o fue este año. Fue este año. ¿Este año? Este año. No, cuando rapea. Después yo, obvio que me obsesioné y empecé a ver los behind the scenes y esas cosas. To the OG. Y contaba que no estaba en el guión, pero el director se lo mostró al actor, que es un actor full de método, nivel insoportable. Que onda no se relaciona con los demás porque está muy metido en su personaje cuando actúa. No, no guantos. Y el guión no estaba ni ahí con hacer eso, pero le mostraron una imagen de no sé, el hijo de qué millonario hizo eso. Y Juan dijo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y los actores, efectivamente, cuando empieza esta escena, no cachaban que iba a pasar. Entonces quedan tan impactados que las reacciones son reales. Y de hecho, la actriz que hace The Sheep agarra el celular y empieza a grabarlo. Es como un huevón, ¿caché? Yo me quedé ahí porque también caché que Kiran Culkin, que hace román, es muy nada con la improvisación. Él hace todo lo que hace el guión. ¿No le gusta la improvisación? Se le ve súper natural todo lo que hace. Sí, ¿por qué? Nada es improvisado. Es para los... Entonces cuando quedó estas weas y Juan quedó en shock y cachó que seguían grabando y siguió en personaje, fue como, no, no, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Así estaba como en shock, como que de verdad le dio cringe. Las weas están cagadas de la risa igual. Obvio, porque yo creo que puede ser... Bueno, no sé, no sé, quería yo en ese... Cagada la risa yo, todo el rato. No, ha sido mi año sus hecho, ni igual. Pero para ti, Tamara, ¿qué series se llevaron tu corazón? Eso no me ha hablado de anime. Es que eso te iba a decir. Yo creo que tengo dos series que este año sí fueron, se volvieron mi obsesión máxima. Y yo creo que nadie se espera esto a menos que me sigan en mi historia. Hairstopper. ¿Es de este año, Hairstopper? ¿Hairstopper es de este año? Voy a buscar porque tenía esa duda. Entonces serían tres. Ay, no, es que Hairstopper también es otra cosa. Pero yo, mi Tamara, me conquistó con el libro. Sí, es de este año. Yo leí la novela gráfica y... ¡Ay, qué tu madre! Es que qué obra de arte, qué cosa más linda. Cuando tú hablas de un buen casting, qué buen casting, qué buena adaptación. La weas es igual. Son idénticos, son idénticos. Son la cosa más tierna, más wholesome. Creo que todo lo que agregaron en cuanto a los personajes secundarios es una cuestión que es increíble. Cualquier otro comentario, pueden ir a escucharlo al Club de Lectura de la Amiga. Sí, el capítulo. El capítulo. Pero, en anime, o sea, por hacerle diferencia, pero es un anime Spy Family. ¡Coy, que mi madre! Yo no estoy al día, pero me ha gustado mucho Spy Family. Para los que no sepan, Spy Family es un manga que fue muy, 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 muy popular el año pasado, si no estoy equivocada, o hace un par de años, como durante toda la pandemia. Claro. Van en el tomo 9 y lo hicieron anime y se volvió un éxito, pero increíble. Es que la trama es muy entretenida porque son dos espías que tienen... No, es un espía y una asesina. Eso era. Y ninguno de los dos sabe que el otro es un espía y que la otra es una asesina. Y, en este caso, el código, el nombre del código es Twilight, pero para esta misión se llama Lloyd Forge. Entonces, él es un psiquiatra que necesita tener una hija porque necesita meter a esa hija en un colegio muy prestigioso. Eso porque necesitan tener acceso como a las grandes cabezas de esta nación. Claro. Y la hija que adoptan tiene poderes psíquicos. Por lo tanto, cacha todo. Exacto. Y es muy emocionada. Me encanta esa niña. Y el punto es que en un momento, para poder entrar al colegio, como buena familia homoparental, necesitan una madre. Claro. Entonces, Lloyd decide no contratar porque le comenta como, oye, sabes que estoy en necesidad y tú eres una mujer soltera y como está contra esta cuestión del espionaje, ella también como que corre peligro. Y él no sabe. Claro. Y le contrata, pero él no sabe nada que ella es. Claro. Hacen como una especie de trato más que un contrato y como que se va muy bien. Entonces, a mí de repente se me olvida que esto es una serie de espías y asesinos y estoy muy como involucrada. Claro, con la familia en sí. Sí. Y de repente, de la nada, George como que asesina a cuatro personas. Y yo como, ¿verdad que es sobre esto? Hermosa. Y lo otro que descubrí, o sea, no es que descubrí, yo ya conocí a esta serie hace bastante rato, es una serie australiana para niños, Bluey. Mucha gente ha hablado de Bluey. ¿Qué es Bluey? ¿Bluey tiene algo que ver con las pistas de Blue? No. No, no. Pero sí. Ya. Todos conocemos a Peppa Pig, ¿cierto? Que es como esto del mundo donde hay animales y Peppa tiene una familia, etcétera, etcétera. Bluey es parecido en cuanto como a... ¿Universo? No, no, no. Como morfología, por así decirlo. Pero aquí, si en Peppa son como animales distintos, aquí son solo perros de distintas razas. ¿Cachai? Entonces, en el caso de... ¿Y hay racismo? No. Pero se toca, se toca, porque son razas de perros, po. Porque tú hay un capítulo en que hay un pom... Yo le digo pomayre, son pomerianos. Pomerianos. Pomerianos, maire. Ya, perro pomayre. El perro pomayre, que es muy pequeñito. Entonces, ella es como, no puedo hacer nada porque soy tan chiquita. Y es como, no, tú puedes. Y no sé qué, y le hacen cosas. ¿Por qué personalmente a mí me gusta? ¿Por qué enganché tanto con Bluey? Porque siento que... Tú podrías decir, ay, pero ¿por qué no Peppa Pig? Porque siento que Peppa igual es como un poco antiguo en la manera en como interactúa la familia. Como que papá cerdito, mamá cerdita son como muy como... Tradicionales. Exacto. La familia bien constituida. Y siento que aquí, no, Bandit y Chili, que son los papás, son como nosotras. ¿Cachai? Como que son millenials, son papás millenials. ¿Cachai? De hecho, hay un capítulo en que es como... Nos transformamos en los papás de los protagonistas. Así es. Así es. Ya nos somos... Es que, bueno, básicamente siempre esto se resume a... Cuando, si es que tú te embarazas y tus amigas te dicen felicitaciones, en vez de decirte amiga, necesitas ayuda, es básicamente porque ya está en la pitilla. Esto ya no es un embarazo adolescente. Como que esto ya no es un embarazo adolescente. Amiga, te traigo el apio, ya no es. No, se acabó. Entonces, de hecho, hay un capítulo que me da mucha risa, que a mí no me engañan. Estos jóvenes están con caña, como que es el día después de Año Nuevo, y habían ido a carretear. Y las cabras chicas como, vamos a jugar. Y es como, no, juguemos así nomás. Estamos echados. ¡Oh, amo! ¿Cachai? Y tocan muchas temáticas. Y los papás son como... Por eso no son como estos papás como de aleccionadores, ¿no? Bandit de un papá como súper como comprometido con las cabras chicas. Juegan. Y lo que me he dado cuenta, también gracias a TikTok, con los análisis que hacen, es que, ponte tú, como son todos perros, el papá de las niñas es arqueólogo. Ya. Excava huesos. ¡Literal! Hay un perro que excava huesos. Me cago. Y Chili es seguridad en un aeropuerto. O sea, huele droga. ¡Oh! Es don Graf. ¡Sí! O sea, tienen pegas de perros reales. ¡Exacto! Y hay un hermano de Bandit que trabaja como en un... No sé cuál es la traducción, pero trabaja en una cuestión como con petróleo. Y al parecer en Australia, porque esta serie australiana por si no lo había comentado, los perros tienen perros que están encargados, no sé si de oler, pero algo, tienen como una misión. O sea, le dan pegas reales. Hueón. Estoy palollo con esa cuestión. Y las razas de los perros como que son muy... ¿Y cuáles son las otras pegas reales que podrían tener un perro? No sé, porque hasta el momento no hemos mostrado otra. Podría ser modelo, influencer. Claro. Claro, modelo, influencer, Lazarillo. Oye, sí, imagínate. Porque los perros guías siempre tienen una chalequita que dice, estoy trabajando, no me toques. ¡Oh! ¡Oh, verdad! Podría ser. Hasta el momento no ha salido ninguno de eso. Oye, pero qué divertido. ¿Dónde podemos ver esa serie? Está en Disney Plus. Hasta el momento llevan tres temporadas. Ahora cada temporada... ¿Cómo se llama? Bluey. ¿Cómo se escribe? Bluey. Es como azul, pero con Y al final. ¿Bluey? Con Y. A ver, la voy a buscar. Ahora quiero verla. Me encanta lo fácil que se ha de convencer. Ay, ¿ha visto los juguetes? Bueno, tengo juguetes. No sé, yo ya llegué a ese punto. ¿Por qué minuto de la mañana llega a componer? Es bonito la estética igual. Bueno, que salgan los pop de Bluey. Que salgan los pop de Bluey. Me gustan muy buenas series. Oye, estoy muy emocionada porque ahora van a salir en el 26 de diciembre, salen los pop de Los Sopranos. Así es. ¿Verdad? Sí, los quiero todos. Carmela. El que es exclusivo, el de Tony con los patos. Te avisa el tiro. Ajá, se compra. Ese va a ser el exclusivo. ¿Qué te va a tener ahí? Una joya. ¿Es el que tú tenés que estar como refresco? No, pero nada más solo van a... Por eso, sí, vos. Refresh, refresco, refresco. No, si uno los puede comprar por pre-venta. Cómpralo. Cómpralo. Porque eso después van a ser tu penipani con Tony con los patos. Perfecto, se compra, se compra. Ay, qué lindo. Bueno, yo creo que mi película personal favorita... Bueno, mi capítulo favorito de este año, tengo que decirlo. ¿Cuál fue? Fue el de 2001, dice Anel Sparrow. Es que creo que cumplir sueño grabar un podcast con mi papá. Sí, eso fue muy lindo. Y me costó más que la chucha. Puta el hueón, idiota. Me costó que el día... Voy a hacer un paréntesis. Visionaria, porque después salió el tráiler de Barbie. ¿Viste? Y Barbie le está copiando al Stanley Kubrick. Sí. Pero sí, fue un capítulo muy entretenido. Y mucha gente que no conocía a mi papá pudo... Dijo, ahora entiendo por qué Valeria es así. Mucha gente me decía eso. Sí. Sí, mi papá empieza. Mira, te explico. Y yo, sí, ya. Soy yo. Sí, fue un capítulo que me hizo muy feliz. Pero yo creo que, de verdad, en series, para mí fue el año de su section. Y también vi harta teleserie coreana, harto manga. Me gusta ir. Para mí, este año fue Propuesta Laboral. Una teleserie coreana que vi muy entretenida. De una niña que se hace pasar por su amiga. Para cubrirla en una cita ciega. Y obviamente se enamora del loco ahí. Y el loco justo es su jefe. Y es todo un desastre. Y la dinámica es muy divertida. Está en Netflix, por si quieren verla. Y yo vi, yo creo que... Me animé de este año. ¿Ya? Es... Chase on Man. ¡Puta que es buena! Ahora tengo el manga. De hecho, yo creo que voy a caer en los mangas. Yo no caí en... No, no. Es sangre. Es sangre. Es un demonio que cuando se activa, se le salen motosierras de la cabeza. De la cabeza, exactamente. Sangre mata y es cortar pedazos de gente. Y tienen una historia súper triste detrás. Y el monstruo... Es que eso. Es que eso es lo que a mí me pasa. Chiquito. Pochito. Pochito, sí. Con una sierra que le sale. Todo el mundo me ha dicho, bueno, es la zorra, no sé qué. Pero, de nuevo, sangre. Como que necesito tener la guata firma. Y después digo, Tamara, estáis viendo Spy Family. Como yo matando a gente. No, está hardcore. No, sí. Pues eso es lo que me han dicho. Sí, igual una es ansiosa y ya como que se leyó el manga en PDF. Porque así es. Pero estoy viendo igual la serie, el anime, conforme va saliendo en Crunchyroll y me ha encantado. Y, pucha, a mí me encanta Crunchyroll. Es como mi stream favorito. Qué buena plata invertía es Crunchyroll. Mi problema está en que estoy sacando la cuenta de los... ¿Cuánto gastaste? Yo hice eso este año, gastaba galeta. Entonces, ahora solamente cuando hay algo que me interesa, lo pago. No, es que no. Yo necesito tener como los todos al final. Porque, no sé, ponte tú en Star Plus. Me puse a ver. Voy a hacer un aviso de utilidad pública si alguien le interesa. Te lo comenté a ti. En Star Plus subieron Revenge. ¿Te acuerdas de Revenge? Me acuerdo Revenge. Las primeras temporadas de Revenge eran espectaculares. ¡Qué buena Revenge! El mino de Revenge. ¿Qué mino que era? ¿Cuál? ¿El con plata o el del bar? El del... No, el que era espía después. Ya. Ninguno de los dos que te estaba hablando. Perfecto. El de la segunda temporada, sí. ¡Puta que era buena Revenge! Buena Revenge. La he disfrutado caleta. Igual que después con esta serie de la Viola Davis. How to get away with her. Que se ponen súper absurdas más adelante. Tuvimos esta misma conversación con esta hora el otro día. Mira. Es que ¿sabéis por qué? Dijimos lo mismo. Si no lo saben, Revenge es una serie como del 2010 sobre... Una venganza. Una venganza de una niña cuyo padre es acusado de un atentado terrorista. Y a ella la... Bueno, el padre eventualmente muere. Y a ella la tienen como metida en el sistema muy gringo. Esto de como... Entre manicomio, un poco cename. Claro. Una cuestión muy extraña. Y eventualmente sale... Manicomio, cename. La vecina. Era horrendo el lugar donde la tenían metida. Y ella eventualmente cambia como su identidad porque... Para vengarse. Para vengarse. Que es un clásico... Absolutamente. El punto está en que cuando te dan esa premisa y tú empiezas a ver capítulo a capítulo cómo se va echando uno a uno. No es necesariamente muerte. ¿Por qué no? Es como económicamente, moralmente, porque encima es en los Hamptons. Entonces, una que estaba como full gossip girl en ese momento era como... The Hamptons, ¿cachai? Con los güeyes como con plata. Y encima era como la amante del papá. Y ella, ¿cachai? No, es notable. Es hermosa. Vamos, en la tercera temporada la güey es casi como una ninja samurai. Sí. Contratada por el FBI. Y tú después... Pero aquí esta güeya no era como que había estado como en el cename. No, en realidad, nunca estuve en el cename. Ella, en realidad, estaba como los japoneses. Porque Irochema. Sí, se muestran con la cresta. Sí, yo perdí el hilo también. Pero bueno, igual si quieren ver algo absurdo, ahí está, po. Sí. Las primeras dos temporadas... ¿Y de Nani dónde está? En HBO Max. En HBO Max. Bueno, y su section también está ahí. En HBO Max. White Lotus también está. White Lotus. No caído todavía porque sé que si la veo me voy a creer a Aubrey Plaza. Yo soy Jennifer Collie. Ah, también. The Gays tried to murder me. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ha sido un muy buen año para el cine y la televisión. Estoy muy contenta, chiquillas, de haberlas tenido en este capítulo de cierre de año. Un honor acompañarte, Valeria. Un placer, como siempre. Sí, bueno, muchas gracias también a todos los invitados que tuve este año. Sí. A la Andrea, a la Belenaza, a Luca Espinosa, a todos, a todos, a Paracetamol, Sebastián Longe. ¡Uh, tuve tantos invitados! Tuviste muchísimo. La Gaby Flores. Nico parte uno. Nico fue el caserito. La vellita Córdoba. La vellita Córdoba. Sí. Pero el caserito fue Pablito. Sí. Hay que decir. Sí. Así que muchas gracias también a ustedes por acompañarme este año. Yo quiero agradecer al Batman de Robert Pattinson. A Batman de Robert Pattinson. También. A Aucerin, que nos está conmigo. Y Mindy. Y Mindy, que creen en nosotras, creen en la salud mental. Y yo soy la embajadora de Mindy. Así que muchas gracias a todos y nos estaremos escuchando aquí en el Universo Amica. No se preocupen, ¿ya? Un besito y ya está. Besos. Una próxima oportunidad. Chao. Bye. Al Cine con las Amicas fue presentado por Aucerin Sun, un protector solar para cada necesidad. Aucerin Sun, para cada necesidad. P